Estaban pasando un papelito Que fue el último que entró A lo de la playera A la rifa del otro Déjame soltar todito el micrófono Bueno Rafael antes que nada Antes de sacar el ganador de la playera Te agradecemos el tiempo Que te hice para estar con nosotros Para platicar un poquito Con la gente que nos ve Y que ya pudieron conocer un poquito más De lo que es la persona de Rafael Lecho Recordándole a la banda Mañana el evento Hablarnos un poquito sobre eso Y que la gente puede esperar de ver en el evento Pues el evento es mañana En el Salón Vasco de Quiroga De Monterrey Hoy hay una firma de discos también En Sports and Cups A las una y media A dos de la tarde Estaré firmando discos Con un montón de gente que se acercará seguro Porque son creo que 250 o 300 personas Que tienen el boleto ya comprado Están invitados a la firma Y en el evento de mañana Pues ya te he dicho Puño el micro Subo, cierro los ojos Y busco la emoción Y trato de que Las palabras filtren Calen en las personas Y emocionar Y dejar una sensación Vibrante dentro de las personas Para que me permitan Volver algún día Es que yo creo que al final Es la emoción Lo que hace que la Que el público disfrute Ok Entonces invitar a toda la gente Para que se dé la vuelta Que los que todavía no tengan el boleto Que todavía pueden conseguir De los últimos boletos que quedan Sino que como que a mañana También vayan al evento Y que ahí mismo pueden conseguir algo Entonces para que la gente No se lo pierda Un excelente Un excelente concierto Lo esperamos Y te deseamos todo el éxito del mundo Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Y digo A ver si en otra oportunidad Que esperamos que no sea La última vez que vengas Aquí por Monterrey Y pues a la próxima vez que vengas Que otra vez podamos platicar Y a ver si también tenemos chance De hacerlo un poquito más extensa Y tener un poquillo más de tiempo Sabemos que los tiempos son limitados Y aparte por el día Que ya también es algo temprano Y necesitas ir a la firma de autógrafos Entonces vamos a sacar al ganador Y ahorita como queda Se firma la playera Y que sea personalizada ¿Te parece? Sí De hecho antes que nada Déjame le digo a la gente Tenemos boletos para el evento de Brotherhood Que está organizando la banda de Warrior Project Entonces vamos a sacar Te parece que sacamos cuatro boletos Los primeros tres Se llevan su pase doble Para el evento Y como que vamos a regalar más ahorita más adelante Y el último Es el que se lleva a la playera Muy bien Entonces recuerden Los primeros tres se llevan boletos para la tocada Y el cuarto es el que se lleva a la playera Entonces déjame dejo el micrófono Va a sacar su pequeña tómbola Manual Y el primer ganador de boletos Está algo muy doblado por Cruz Para que no haya duda Se llama Caos Flouyo Caos Flouyo Entonces él se lleva Boletos Se lleva un pase doble Como queda rato Ahorita nos contactamos Es muy lusioso Eso de desdoblar papelitos Eso de desdoblar papelitos Eso es algo difícil Y el segundo es Marisol Santillán Marisol Santillán también Marisol Santillán Se lleva a boletos Felicidades a Marisol Yo creo que hay alguien alegre ahora Ya ponemos a dos personas con Dosis Favela Ah carnal Dosis Entonces él se llama boletos Dosis Favela Y el ganador O ganadora De la playera Oye con tantas hojas que tenías Lo escribió en un pedacito tan chiquito ¿Verdad Cruz? ¿No te enseñó cositas a comprar el log? ¿Log? ¿Puiste? Ah está al revés Sol Sol Eso es un nombre de chica ¿no? Si ¿no? Me imagino Sol Sol Si es la ganadora De la playera De la playera Ahorita como quiera que si nos puede pasar un poquito Si nos puedes firmar Sol Ahí que nos pongas este ¿Para quién no? Póngela aquí si quieres Ah bueno si De hecho nos puedes ¿Alguien nos puede pasar la playera? Por favor De aquel lado está Si no ahorita la traemos Porque ahí la traen Tú cruzate hermano No te preocupes Tú cruzate A ver y un plumón Ahí estaba el marcador ¿no? Por ahí ahorita Pero bueno Seguimos invitando a toda la gente Que mañana se dé la vuelta Déjame dejar sus papilitos aquí al lado Porque ahorita también se va Déjamelo Para meterlos a la A la A la tómbola Este Y seguir invitando a toda la gente Que vaya al evento de mañana Que la verdad Este Nosotros lo estuvimos comentando aquí Es algo Nosotros lo comentamos Es algo que No se ve No se ve normalmente aquí en Monterrey Sobre todo en un En un evento de 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 rap Entonces Aquí está De hecho aquí Lo vas a firmar Para que vean que no No hay trampa de que El Yaco la firmó Pues ya le pusimos Sol Es un diminutivo Bueno ahorita le ponemos Allá a otro ladito Ahí está Ya se compuso Ahí está Ahí la está firmando Para que vean que No hay ningún problema Oye y bueno Y recordando ahorita de volada Así súper rápido Recuerden Ya también el día 16 de febrero Está el evento De Brotherhood Con nuestros carnales Ahí ha hecho Ahí está La voy a mostrar Es todo Ahí está Entonces ahí No hubo ningún problema Ya ahí está Ahí está firmada Directamente Personalmente Por Rafael Echovski Rafael muchas gracias Por haber estado con nosotros Te deseamos todo el éxito Del mundo Platicanos un poquito Súper rápido Después de aquí Para donde vas Pues aquí me voy Al DF Cojo un avión Vuelvo a Madrid Es el día de mi cumpleaños En el aire Lo voy a celebrar Con las nubes Y vuelvo a Madrid Estoy un par de mesecitos Tranquilo ahí Y me voy para Chile Colombia Perú Argentina Y ya os contaré Que tal la experiencia Por ahí Excelente Entonces como te decimos ahorita Todo el éxito del mundo Y esperamos que no sea La última vez que vengas por acá Y poderte tener Otra vez por estos lados Gracias de corazón Por traerme Y gracias al público mexicano Sobre todo por este cariño De verdad Y espero que Que con el siguiente disco Sepan valorar el esfuerzo Que yo también he hecho Y quiero compartir con ellos Ok Entonces nos vemos mañana Nos vemos mañana en el evento Nos vemos Ahorita regresamos Vamos a otro bloco de videos Rafael Hechos que estuvo aquí Con nosotros en el freestyle Felicidades a Marisol Ya estamos de regreso Oye para la banda que se pregunta O que a lo mejor que lo note Que siempre cuando entramos al aire Estamos volteando hacia allá Y volteamos y hablamos Para la banda que a lo mejor lo ha notado Si es que alguien lo ha hecho Curiosos Es porque de este lado Del lado de nuestra izquierda Tenemos el monitor Que es donde nosotros Con lo que nosotros nos guiamos Entonces nosotros estamos Volteando para allá Entonces cuando ya vemos Que ya entramos al aire Es cuando volteamos Y pues parecemos Como una maquinita Así es Y volteamos Oye tengo aquí en mi mano El poder El poder El poder de Central 1 El poder de Central 1 Que me avala como conductor Y que me da la ¿Cómo se dice? La fuerza El derecho El derecho, perdón De decir la programación Voy a decirle la programación De Central 1 Para que no se despeguen Recuerden que hay muchos Muchos programas muy interesantes Hay una gran variedad de temas Que se manejan aquí en Central 1 Entonces déjame se los digo Súper rápido Los lunes se encuentran De 2 a 3 de la tarde Fútbol directo Creo que está más que claro El tema Más claro que nada Que se va a hablar de béisbol Es correcto Entonces recuerden Este Los lunes de 2 a 3 Está fútbol directo Y también de 4 a 5 Está de regreso a los 80 Que de ahí se van a encontrar Videos Obvio de los 80 Ochenteros Ochenteros Para la banda que usaba esa frase Ochenteros Este Entonces ahí Ahí van a encontrar Todo lo que sean videos De 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 todo ¿Verdad Susu? De De todos los géneros Sobre todo Sobre este De ese año Sí Porque si La sonora Tropicana Tiene un video De los 80 Ahí se lo ponemos Ahí se lo ponemos Ustedes pídanlo El martes Los martes De 5 a 6 Se encuentran El de Rift or Die Que es de ¿Eh? Es de metal Ese es de metal O sea Que para toda la banda Que le gusta el metal Que yo conozco Muchos rappers Que les gustan el metal Que se metan ahí Recuerden Los martes De 5 a 6 de la tarde Y también está Y también está el Unity Que ese va a ser De 3 a 4 Que se estrena Este martes Que para la banda Que le gusta el reggae Y un poquito De la música alternativa Así como Música consciente Ahí van a poder Encontrar todo Los miércoles Está la centralera Que es de 12 a 1 De la tarde Que es grupero Es grupero Se llama la centralera De 12 a 1 De la tarde También el mismo Miércoles Se encuentran Yarda 50 Que es de 2 a 3 Yarda Es obviamente Que van a hablar Obvio De cerveza Se compran una yarda Y le echaron una cervecita Es correcto Entonces van a hablar El miércoles En Yarda 50 De 2 a 3 De la tarde Los jueves Brother Los jueves Se encuentran El de Rumbo al Ring TV Que es de 2 a 3 De la tarde Que también Que también se estrena Este jueves Que van a hablar De cómo se construye Un ring Sí Rumbo al ring O sea Cómo es el trayecto De llegar tú De tu casa Al ring Al ring Todo de diferentes Puntos de la ciudad A lo mejor Viene del trabajo Cómo llegar al ring Te dan todos los tips GPS Y todo ese rollo Y está también El de Especímenes Especinemes Especinemes Es la segunda vez Que me equivoco Especinemes Es un juego De palabras Que es de 4 a 6 De la tarde Obvio Es de cine Especines de cine Especines de cine El viernes Se encuentra Otra vez El de fútbol directo Que es Es repetido O es también en vivo Ah bueno Entonces Se pasa dos veces El lunes De 2 a 3 Y el viernes También de 2 a 3 Fútbol directo Este Y está El de Eric También es News Que es de 6 A 7 De la noche Que también se estrena Este viernes Ah se estrenó No el viernes No este viernes Es de news O sea Él da cosas news News O sea todo lo nuevo que venga Y el sábado Obviamente De 11 a 1 a la tarde Estamos nosotros Que es freestyle Entonces no se despeguen Para toda la banda Que le guste el hip hop Que le gusta saber De todo este movimiento Aquí estamos todos los sábados De hecho déjame quito Mi Su Mi iPad Mi iPad Mi iPad De hojas Este Recuerden Todos los sábados Estamos aquí de 11 a 1 de la tarde La banda que nos está viendo Por el Por el YouTube Recuerden que Estamos de 11 a 1 de la tarde Los sábados Pueden ver las repeticiones Pero pues también Recuerden O sea pueden ver las repeticiones Pero Pero Lleva un proceso No espérame Pero lo Todas las Todas las cortesías Que demos Los regalos Es para la banda Que nos está viendo en vivo Que hace sus esfuerzos Por levantarse Que hace sus esfuerzos Por mantenerse despierto Porque si tienen cotorreo O que simplemente Este Desde su trabajo Ahí sordidamente Nos están viendo Para toda esa banda Que nos ve en vivo Todas las Todas las Este Todos los regalos Que tenemos Y promociones que tenemos Es para la banda Que nos ve en vivo Entonces Si tú No has tenido chance De verlo Porque te quedas dormido Porque esto Te estás perdiendo De muchas 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 promociones Así es Así es Agradecemos a toda la banda Que nos estuvo viendo hoy Nos vemos el próximo sábado Recuerden en punto De las once de la mañana Estamos aquí por centraluno.com Regresamos a la banda de centraluno Al licenciado Suso Que siempre está para arriba Para abajo Frita Habla Hace todo Porque todo esto salga Excelentemente bien Y que ustedes lo puedan ver Perfecto en sus pantallas Mi nombre es Jotacción El mío Mácones Clay Líricos de guerra Ya saben Como siempre estamos aquí Y en puestos Alejandro Cruz Que siempre está con nosotros Apoyándonos también Entonces esta es toda la familia De freestyle Que para llevarles Hasta sus pantallas Lo mejor del hip hop Tanto nacional Como internacional Y de todo Obvio dándole preferencia A lo nacional Así es Así es Y pues Pues no nos queda nada más Que agradecerles Y que nos vemos el próximo sábado Que no se lo pierdan Once de la mañana en punto Aquí en centraluno.com Es correcto Y ahí también me van a poder ver En Foodrock TV Y después les pasó todos los datos Por medio de mis redes sociales Díganle que sí Díganle que sí Díganle que sí Muchas gracias a toda la banda Nos vemos el próximo sábado Esto fue freestyle Gracias a Rafael Que estuvo con nosotros Y que se dio el tiempo Ahí después va a ver también La repetición Él Y a toda la banda De Tinta Parelli Que es la banda Que nos está trayendo Y que muchas gracias Por todas las Facilidades A Roberto Vázquez Muchas, muchas, muchas gracias Felicidades a Eric Santos Nuevamente Saludos a Jonah de Street Life Saludos al buen Miguel De Street Life Y a toda la banda Que siempre está al pendiente De nosotros Que siempre nos está viendo Al buen Mamer Gallardo A toda la banda Que siempre está al pendiente A toda la pandilla A toda mi familia A mis hermanos A mi madre Y a toda la banda Que siempre nos ve Esto es freestyle Recuerden Nos vemos el próximo sábado Así es Gracias por ver el próximo sábado Gracias por ver el video Gracias.